Sí, así es. Te escuchaba toda la introducción que hacía Federico y ha habido una alerta del Ministerio de Salud de la Nación que ya se ha difundido a todos los organismos, las fuerzas de salud de la provincia y de los municipios donde hacen hincapié acerca de la vigilancia de cuadros febriles, como el que vos relatabas antes, en virtud de que ha habido un primer caso y existen muchas personas susceptibles por la sencilla razón de que tenemos el transmisor de la enfermedad presente entre nosotros, entre todo en toda la Argentina, y detección del famoso Aedes aegypti, que es el mismo mosquito que transmite otras enfermedades como el dengue, el chikungunya y el zika, y al estar presente esto y tener individuos susceptibles, es decir, que no tengan anticuerpos, porque no estén protegidos contra la fiebre amarilla, existe el riesgo potencial de un brote. Y esto, bueno, alerta a todas las autoridades sanitarias, ¿no? Bien, ¿puede ser que uno de los síntomas tenga que ver con problemas hepáticos saltando la fiebre y el dolor muscular concretamente? Sí, así es. El cuadro es un cuadro, como vos señalabas, un cuadro febril, como si fuese un cuadro gripal sin mocos, para que la gente entiende bien, o sea, es decaimiento general, con fiebre alta y dolor muscular, dolor de cabeza y a veces puede dar vómito y dolor abdominal, que remite al cabo de tres o cuatro días, y que después de esos tres o cuatro días, que no tenemos mala fiebre, pueden aparecer en un porcentaje bajo, que es un 15 o un 20%, cuadros severos con compromiso del hígado y del riñón, dándote fallos, digamos, de estos órganos, por lo cual aparece la hitericia, el problema, digamos, para orinar, y esto complica severamente poniendo en riesgo la vida de las personas. Esto hay que, digamos, llevar la tranquilidad de que no estamos ante una situación de brote, afortunadamente, y que esto se da en un porcentaje bajo de los casos. De igual manera, cuando esto es un problema médico, ya hemos llegado tarde. Entonces, yo insisto precisamente en lo que la recomendación del Organización Mundial de la Salud, que sigue específicamente alarmando o llevándonos a la conciencia de que hay que eliminar el mosquito de nuestros hogares, que es el principal transmisor de la enfermedad, y obviamente consultando de manera temprana ante la aparición de síntomas febriles, sobre todo a aquellas personas que hayan viajado, vacunadas o no, a zonas de riesgo, ¿no? En nuestro caso, la mayoría de las personas han viajado a Brasil, donde, como vos señalabas recién, la zona de Río de Janeiro hasta el norte de Brasil, Bahía, está complicado con miles de casos, ¿no? Y entonces esto alerta y, como te decía, nos pone en situación de vigilancia permanente de estos cuadros. Bien, hablaba también en la introducción de la responsabilidad de cada uno, no solamente de uno, sino de pensar en el otro, ¿no?, a la hora de vacunarse y tomar las medidas necesarias, ¿no? No hay duda, Federico. Mira, un colega tuyo me hacía una nota con respecto a eso, y yo señalaba, han estado cronicando ustedes el día de ayer, el accidente tremendo, esto parece una cosa inaceptable, que jóvenes tengan un desenlace como el que vivieron en la zona de Totoral, y ahí todo el mundo se pone la camiseta y nos embanderamos y queremos salir a la calle por el tema de la seguridad vial. Esto es exactamente lo mismo, salvando la distancia, siempre llegamos, digamos, después de que suceden las cosas, ¿no? Y en esto el Estado tiene un rol primordial, que es la promoción, la prevención, la asistencia de los casos, pero hay una cuestión fundamental que es el autocuidado, es decir, tomemos conciencia antes que nosotros podemos cuidarnos eliminando el transmisor, ¿no?, y que en eso somos responsables solamente nosotros, como existe, digamos, la situación igual en los accidentes de tránsito, en el infarto, en enfermedades que son cada vez las que más nos enferman y más nos lesionan, ¿no? Pero el viejo adagio ese de medicina, prevenir es mejor que curar, todavía nos está costando que la población en general asuma ese rol de la prevención, ¿no? Bien, bueno, no sé, chicos, si ustedes quieren agregar algo más, ha sido muy claro el doctor. Por último, doctor Armada, ¿han quedado algunas dosis disponibles aquí en Jesús María? Sí, así es, desde que nosotros lo solicitamos al ministerio, hemos colocado hasta el día de ayer 280 dosis, y hay disponibles, seguimos con el mismo esquema, lunes, miércoles y viernes a partir de las 3 de la tarde en el vacunatorio municipal. Pueden llegar, sin horario matutino, digamos, y solicitar ahí a hablar con el responsable, que es la licenciada Carola Aguirre, que está a cargo del programa de inmunizaciones, y acordar, digamos, porque no ha habido mucha demanda en esta última semana del turno programado, digamos, para poder colocarse la vacuna, ¿no?